Pues nada, ¿me has traído algo? Te he traído algo. ¡Ah! A ver, tu móvil, que lo vas a tirar, hija. Mira, lo he rescatado de la caída, ¿eh? A ver, ¿eh? Espero que te guste. A ver. ¡Ah! Lo estoy viendo, me está gustando. ¿Qué dices? He traído la banda sonora original de Dónde Reírla. Porque tiene... Pero... Parece muy endogámico, pero yo lo vivo como un regalo muy bonito. Que sí, que sí. Porque aprovecho para decir que Dónde Reírla es que tiene una banda sonora original. Pero no me esperaba yo esto para nada, ¿eh? Que nos hizo Laura García Olaya, que es una música y cantante espectacular. ¡Qué guay! Que como yo te decía antes que no sé hacer las cosas a medias, pues ella tampoco. A tope, ¿eh? Ella tenía que hacer unas músicas y de repente se vino arriba. ¡Qué guay! Ha grabado en un estudio. ¡Qué guay! Ha hecho unas composiciones bellísimas. ¡Qué bueno, tía! Sí, sí. Pero esto es muy guay. A ver, lo puedo sacar, ¿no? El CD, sí, sí. Y tiene, porque ahora casi nadie tiene para reproducir CD. Entonces hay un QR. ¿Aquí? Hay un QR para... ¡Ah, aquí dentro! Para aquí. Para que lo puedas descargar. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Pero está muy guapo esto, tía. Sí. ¡Qué guay! Pero habéis hecho banda sonora y todo. Espero que te guste. Sí, sí. Es que se han cuidado todos los detalles como mucho. Claro, mira, espérate. Yo voy a dejar el QR aquí. Sí, sí. ¿Va a recordarme? Lo han grabado ahí en plan un montón de instrumentos. En plan... Sí. Un arpa, no sé qué. ¿Qué dice? Ponme una magia, ponme... O sea, muy despliegue... Vale, vale, vale. Seis... Sí, sí. Tracks. Seis canciones, pista, track. Seis cosas que se pueden dar al play. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que te guste. Pero escúchame, ¿aquí sale tu voz en algún momento? No. Vale. Es la voz de Laura. Vale. Es la voz de Laura. Eso, vale. Muy bien, muy bien. Oye, pero me gusta mucho, tía. Es muy bonito. Ese es el póster de Laura. Sí, sí, un poco torcidas estáis, ¿eh? Mira, la foto es así. Así. Y la habéis puesto así. Estamos torcidas. Muy bien. Pues te concedo el honor de ponerlo donde tú quieras. Vale. Bueno, donde tú quieras. Ya no hay muchos sitios, la verdad. Vamos a poner... Pero venga, ahí cuidado que vas atada, ¿eh? Venga. ¿Ahí? ¿Ahí? Madre mía, es que habrá un día en el que pongamos algo y se caiga todo, ¿sabes? En el que todo haga patapam. Luego le voy a hacer una foto ahí. Vale. Con todo, con todo. Claro que sí. Claro que sí. Oye, pues ha quedado muy bien, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, mira, estaba el huequito justo, ¿eh? Mira, qué lindura. Muy bien. Además, pega con el color del ovillo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, tía. Me gusta. No había visto nunca un CD de banda sonora de teatro. Ya. Bueno, a ver, sé que los musicales y todo eso sí que hay, ¿no? Pero de que no es en plan grandes musicales no había visto nunca. Ya. O sea, que muy bien. Fue una apuesta y muy contentas. Sí, muy guay. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, Mireia. Bueno, Alex. Nos vamos a ir. Ya está, se ha acabado. Qué fuerte. Sí, bueno. Las ocho y media. ¿Qué? Ya está, puntualidad inglesa. Lo hemos pasado bien, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. Hemos contado muchas cosas. Sí. Sí, la verdad que, mira, he estado muy callado yo. Me ha gustado. Uy, sé que he hablado mucho, ¿eh? No, muy bien. Me ha gustado. Sí, como has expresado todo lo que tenías que contarme. Me gusta, me gusta. ¿Hay algo más que me quieras contar? Ay, no sé. ¿Qué quieras aprovechar para contar? No, no, bueno, no sé. Yo soy muy de, luego diré, ay, ¿por qué no he dicho esto? ¿Por qué he dicho esto? Pero me ha parecido bastante bien. Estoy últimamente preguntando, haciendo esta pregunta al final. Ya. Me gusta, porque es como, ¿quieres contarme algo? Ya. No, pues si es que no, es guay, porque ya hemos contado muchas cosas. Sí, hemos contado muchas cosas. Pues sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ahí, prestad atención a las redes de Mireia. Sobre todo, ¿no? O sea, lo vas poniendo en redes si tienes cosas nuevas o algún bolo o lo que sea. Lo vas poniendo todo por ahí. Sí, lo voy poniendo en Instagram. Pues ahí, Mireia Ray Actress. Actress. El Actress es un poco de flipada, pero no pasará. Es un poco de flipada, pero chicos, si no me flipo yo, pues yo qué sé, qué le digo. Un poco de flipada me gusta. Bueno, muy bien, bueno, por tu etapa estadounidense, claro. Sí, sí, sí. Oye, que no te he preguntado, pero ¿qué te llevas de tu paso por Estados Unidos? ¿Algo que digas que lo pongas en valor en tu día a día o algo? Eh, bueno, a ver, Estados Unidos tiene una cosa fantástica que es como muy, como que todo el mundo es muy flipado. Como que no pesa mucho el, como que yo siento que aquí cuesta mucho cambiar las cosas, que igual allí son demasiado flipados, pero como que el linaje, todo te pesa mucho, en plan, ¿tú qué vas a hacer eso? Como que están más centrados en lo que pueden crear de ahora en adelante que no de lo que han sido. Lo que han sido, decía, y eso tiene que ver con, como por ejemplo, en donde regla yo he hecho personajes, pues, inesperados en mí, ¿no? Como que, leí una vez que decía una, como que un currículum es una versión de ti muerta. Ya no es. Claro. Tú ya eres sola, ¿no? Fue, fue. Entonces, tiene esa fuerza de, bueno, la tierra prometida, de es lo que yo quiero hacer ahora, ¿no? Y eso es muy bonito. Uh-huh. Pero bueno, sus trampas también, esa sociedad. Me llevo también mucho valorar las pequeñas cosas, el disfrutar de la vida, que allí no tienen. También, que allí tienen el aquí voy a producir y muy enfocados en esa parte. Ya. Entonces, me llevo como la reflexión de qué guay es que nosotros sepamos, si no nos chalan un poquito desde fuera. Valorar. Sabemos valorar lo que es el placer de tomarte una cerveza un día. Pequeñas cosas. ¿Sabes? Pero también me llevo eso, ¿sabes? Es en plan, yo me enfoco no en ahí el lastre del pasado, sino en plan, en lo que yo quiero a partir de ahora. Muy bien. Pues buena reflexión. Hemos dicho que íbamos a hablar de que eras muy fiestera, ¿eh? No hemos hablado. Es que sí, muy fiestera. ¿En Estados Unidos buenas fiestas? Como bastante... Bueno, sana no. Quiero decir, que no he hecho... Quiero decir, fiestera a veces se asocia con cosas tóxicas. No, no, fiesta. Pero he sido muy fiestera. O sea, me ha costado... Siempre me quedo al final... O sea, ahora soy cero fiestera, porque tengo un bebé. Y ya llevo un tiempo en que... Hasta que puedas ir de fiesta con él, ¿eh? Intento vivir la vida como una persona diurna. ¿Vale? Pero en verdad, mi cuerpo es nocturno. Y de marcha, ¿eh? Porque yo no hago vida nocturna. Pero yo puedo estar todo el día hecha un trapo... Sí. ...queriendo irme a dormir, porque tengo sueño. Llega a las nueve de la noche y me entra un no sé qué. Te viene tu momento, ¿eh? Tu pic de energía en ese... Y siempre me ha gustado... O sea, es como que me... Esa euforia, ¿sabes? Porque también soy una persona muy mental, muy papapá. Y entonces es como que la catarsis esa de bailar y de tal, sí. Te viene bien. He salido yo. Muy bien. Sí. Bueno, ahora toca otra época. Toda la más contemplativa. Pero ya llegará también, ¿no? Sí. Que también puedas... Ahora bailo de día en clase de danza con bebés. ¿De día? ¿Eh? De mis fiestas me pego, ¿eh? ¿Qué dices? De clase de danza con bebés. Sí, hago danza con bebés. Esto es muy fantasía, ¿eh? No, esto es mejor. Me gusta. Porque bailo a las seis de la tarde. Ah, claro. Está bien, está bien. Anda. He encontrado mis maneras. Muy bien. No, no. Me gusta, me gusta. Muy bien. Bueno, Mireia. Bueno, Ale. Nos vamos a ir. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por... Bueno, aunque tuvieses ahí el apadrinamiento de Milo, pero gracias por confiar. Y nada, nos vemos pronto. Vale. Nos vemos prontísimo. Me debes una cena. Te la debo. Te la debo. Con Ari, con Ari hacemos una cena. Con Ari, venga, con Ari. Bueno, y la gente del chat, pues también muchas gracias por estar ahí. Y la gente que habéis estado, que no habéis comentado, que sé, que os estoy viendo en el contador, que os estoy viendo ratas, haceros una cuenta para escribir. Bueno, Bonanit, muchas gracias. Y gracias, Mireia. A ver qué nos depara la vida. A ver qué nos depara la vida. A ver qué nos depara la vida. Oye, y voy a decir mi frase, que hace mucho tiempo que no la digo y el otro día me la recordaron y me dijeron, oye, que hace mucho tiempo que no haces tu frase. Mi frase es, ya estar, que si no estás, no estás. ¡Apa! Bonanit. A reflexionar. Chao, 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 chao. Adiós, adiós, adiós.